Yo creo que si querés crear algo que hoy no existe y realmente armar un nuevo emprendimiento, tenés que pensar en el largo plazo, armar un muy buen equipo y ser muy cabezadura, seguir tus instintos, creo que es muy importante eso, y ser contrarios. Es decir, cuando todo el mundo va para la derecha, anda para la izquierda. Cuando vos te sentís que estás cómodo, ahí no estás agregando valor. Si vos te sentís tranquilo, estando incómodo, sin saber qué va a pasar mañana, sin saber si lo que estás haciendo va a funcionar o no, entonces esto es para vos. No se trata de emprender de hacer un negocio, se trata de tomar riesgos y agregar valor, adelantarse a lo que la gente necesita. En ese momento, Internet era nada. Íbamos a los negocios a tratar de conseguir que nos listen productos, y los tipos no tenían una computadora en la tienda, era imposible. En el 99, en el 2000, la mayoría de la gente todavía no sabía qué era Internet y no sabía bien para qué usarla. Era un excitamiento muy grande de hacer algo que nunca había sido hecho antes, pero al mismo tiempo, a dúvida, a dúvida de si iría a acontecer. Y cuando ibas a estas reuniones y presentabas el producto, veías las caras y pensabas que era gente grande muchas veces la que estaba del otro lado. Yo venía de una oficina, Puerto Madero, Vista del Río, y llegué al garage, sin ventanas. Tuve que, para sentarme, pasarle por abajo un cable de red. Hacinados de calor, se hizo el verano, era muy complicado trabajar ahí. Estacionaba literalmente autos al lado, estabas hablando por teléfono y escuchabas el auto que prendía al lado. Por ahí no veías en aquel momento tanto profesionalismo, tanta formación, pero sí la garra de la gente que estaba ahí adentro era todo. La historia siempre muestra, cuando la mirás para atrás, ves las grandes conquistas. Pero la verdad es que una gran conquista se hace de muchos golpes duros. Y de repente, a los dos años de empezado Mercado Libre, estalló esa burbuja. Y fue muy compleja. Realmente estuvimos a pocos días de tener que cerrar la empresa. El Nasdaq estaba cayendo estrepitosamente, todos los días, todas las noticias eran malas. Era una angustia terrible, terrible, que la verdad que no le extraño nada. Pero eran ganas de luchar todos en pos común de este proyecto, ¿no? De salir adelante, de ver que esto iba a ser un éxito. Sin duda creo que fue uno de los momentos más desafiantes, pero también uno de los momentos que por ahí definió a Mercado Libre, porque salimos fortalecidos. Y eso es algo que no nos va a poder quitar nadie. En ese sentido, habernos propuesto hacer una compañía para muchos años y tratando siempre de hacer las cosas de la mejor manera posible, fue una de las claves sin duda. En el inicio, lo que nos hacíamos era algo que las personas no acreditaban, que las personas nunca habían hecho antes. Nosotros trabajamos para crear un futuro que no existía. Existe una manera muy buena de predecir el futuro, que es hacerlo. Nosotros constantemente estamos inventando el futuro, porque nadie ha hecho esto. Y sí, no había nada escrito. No había nada escrito y te diría que no es que éramos los gurúes, sino que probábamos mucho, nos equivocamos mucho, pero accionábamos. Acá no hay copiar, acá no hay qué hacen los demás. Nosotros estamos inventando el futuro del comercio a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Creamos una nueva manera de comercializar. Fomos capaces de democratizar el comercio electrónico, permitiendo que las personas comunes pudieran alcanzar una demanda no antes alcanzada. Tendemos a equilibrar el comercio, a darle las mismas posibilidades al que tiene mucho, con respecto al que tiene poquito y que por ahí no esté en un lugar central de un país. Lo que permitió Mercado Libre es transparencia de precios y darle a todos los países de la región acceso a los mismos precios que había en las grandes ciudades. Haber podido comprobar que Mercado Libre sirvió para transformar la vida de mucha gente, de verdad, me llena de placer y de verdad que sigo pensando que Mercado Libre es un excelente lugar donde poder venir todos los días a trabajar. Mercado Libre, Mercado Libre, Mercado Libre, Mercado Libre, Mercado Libre, Mercado Libre. Fueron 15 años de construcción, básicamente, que empezamos desde un proyecto en un garage y nos tornamos hace ya mucho tiempo la primera empresa en América Latina que hace un IPO en Nasdaq y después pasaron otros 7 años y seguimos construyendo y seguimos creciendo. Somos hoy una empresa de más de 2.000 personas donde la grande mayoría viene todos los días a trabajar entendiendo que estamos cambiando el futuro. O más bien, más interesante aún, que estamos creando el futuro. Tenemos historias para contar para nuestros netos. Y da un poquitín de orgullo. Cuando parás y te preguntás, te viene el orgullo. Orgullo es la primera palabra que viene. Los primeros 15 años han sido históricos. Ahora les aseguro que los próximos 15 van a ser aún más históricos. Respeitando los nuestros mejores momentos, que fueron muchos en los últimos 15 años, prefiero acreditar que los mejores momentos están por vida. Con lo cual, señores, ajustense los cinturones, porque esto recién empieza. ¡Gracias! ¡Gracias!